¿Sufre un accidente o una lesión como conductor o pasajero de Uber o Lyft? Puede tener derecho a solicitar una indemnización. En SoCal Injury Lawyers, nuestros abogados trabajan enérgicamente para buscar justicia para nuestros clientes que tienen reclamos que involucran a compañías de viaje compartido, como Uber o Lyft. La política de Uber y Lyft proporciona al menos un millón de dólares de cobertura de responsabilidad total por lesiones corporales. Si usted o un miembro de su familia han sufrido un accidente de Uber o Lyft, llámenos. La consulta es gratis por teléfono. No cobramos hasta que ganamos su caso.